Enseguida una vez que hay una taza de arroz le pondrás canela en polvo pidiendo recuerda que la canela te ayudará a tener abundancia económica prosperidad una vez que hayas hecho esto vas a colocar tu limón el cual le pusiste cuatro monedas lo consagraste con cuatro monedas lo colocarás este ritual te va a ayudar a tener dinero durante toda la semana este consejo o este brujetips te va a servir ya que te va a ayudar a que tengas dinero a que todo fluya a que ahora y siempre te fluya lo económico la abundancia la prosperidad que nunca te falte casa comía y sustento y que siempre tengas con el ánima bendita al purgatorio salud vida dinero y economía sígueme para más consejos si te gustó mi ritual dale like y compártelo sígueme para más consejos si te gustó mi ritual y te gustó mi ritual y te gustó mi ritual